¡Ale! Pues hola y bienvenidos a los fans de la vida de hoy, y hoy en día estamos en Asen Directo 5 ¿Creamos 5 directos? Este es el quinto, sí Estamos ya en ello, estamos cerca de estar cerca de poder pasárselo Pero aún queda un poco ¿Aún queda un poco aquí? No sé aquí cosas ¿Qué misión íbamos a hacer? La de Elia ¿Eila? Es la más cercana Nos tenemos que acordar de las lanzas del poder ¿Ya estás? ¡Hostia! ¡A través del corazón! A través del poético mensaje Espérate, yo me voy a dar al fondo Además da como mucho miedo porque se escucha ahí el sonido Se escucha la muerte Oye, ¿dónde estás? Matando un pavo aquí abajo Para adelante Para arriba Arriba al fondo, hacia atrás donde estás mirando hay un monje Y luego a la derecha hay un objeto Yo creo que hay que hacer un mega salto Eh, sí, ese salto se puede hacer, seguro No sé si se puede esto, eh Sí No, no he hecho el salto que esperaba, pero he hecho un salto Así que Es viable Eh, el hijo grande de escoria Se puede, ¿no? Vale, vale, vale Yo me he caído aquí Si saltas aquí es más fácil Mírame Ahí Ahí Eh, un malo Un malo Espérate que lo mato Muere malo Ayer vi Pero estos malos ya los matamos, creo que en su momento Sí Esto es para ir para el otro lado, pero nos habíamos dejado esto Eh, que esquiva las lanzas Sí, no, las esquiva, las esquiva, las esquivan Yo le he visto Ah, le he engañao Le he engañao Madre mía, eres un Ninja Ayer vi la nueva película de Men in Black Ah, la nueva de Men in Black ¿Y qué tal? Conforme ves el trailer, te esperas que sea algo raro o algo, pues es peor Es peor, hombre, ya Me espero, a ver No, no es que no me haya gustado, pero No Siendo tú tan crítico de las pelis Oye ¿Sabes cuál vía noche? ¿Cuál? ¿Que fue la leche? No me sé el título Korakaya Bushi o algo así Y es una hora y media De planos de Estados Unidos Con música operística, nada más ¿En serio? Sí Es como cine de... Porque la tenía en pendientes Es como cine de culto de esto Super indie, super raro y tal Pero no tiene historia No, 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 no Hora y media de planos de Estados Unidos De la industrialización de Estados Unidos En plan típico de un montón de fábricas y tal Y la gente Y para que digas Oh, madre mía La naturaleza está rota y tal De año 82 esa película, chaval Y es que he puesto la crítica O sea, he puesto que... O sea, tenía como un 8 con 2 en... En Megadeth y he dicho Madre mía Aquí la gente que habrá votado un positivo Pues será que... Que son... Y este fango Super snobs Y este fango Sí, exacto Son como... Indies de... De hacerse pajas Pero... A mí no... Es una mierda O sea, no la veo No te tranquilo Espera, que viene este ¡Uy! Si ese martillo de edad Te hunde la vida, eh Toma, hostia Y... Y entonces He puesto el tuit Y esta mañana me he levantado He mirado Y me había contestado Una cuenta Que... Cuyo única O sea, que... Luego he leído Y la cuenta lo único que hace Es comentar cosas sobre la película Sobre esa película en concreto La... La cuenta se llama Como la película Con la bayacuzzi o algo así Y su comentario ha sido Con la bayacuzzi... O sea Se ve que el algoritmo Le ha dicho Mira Este tío ha puesto El nombre de tu película Y ha puesto Creo que si... Tío No Para Pero que es una cuenta De Twitter Dedicada a esa película Pero por favor Y he mirado un par de tweets Y ponía cosas En la escena No sé cuántos La cámara que graba No sé qué Parte Eh... Se hizo con no sé qué Me están partiendo un logo Voy, voy, voy En no sé qué escena La cámara que hace Tal plano Desde arriba Es no sé qué Y yo Pero, pero por favor Pero se puede estar tan enfermo De... Qué horrible Dedicar tu vida A esa película Esa película en concreto Es como hacerlo Es como dedicar tu vida A un documental De la 2 Sí, sí, sí Sobre un pepino de mar Tal cual, tal cual, tal cual Yo te digo Pero, pero por favor, señor Tiene que haber un hombre Que sea el que... O una mujer Que sea la persona Que más sabe de pepinos de mar Del mundo Hombre, claro que lo hay Un biólogo marino Seguramente Un biólogo marino Con dos doctorados Sobre pepinos de mar 20 trabajos de campo Sobre la adaptación De los pepinos de mar A distintas partes De distintos climas A ver, al fin y al cabo Bro, que es el de la Inquisición Un escudo Un escudo de la Inquisición Gasta más vigor Pero es más bonito Más chulo Gasta más... Gasta bastante vigor Bueno, un poquito más De momento no me voy a poner Porque aquí como voy full linterna Yo me lo voy a poner Porque no es más bonito, pero Cobre bastante más Pero gasta licor Yo entiendo que es la regeneración Mientras lo hayas puesto Así que tampoco A ver, un momento ¡Ah! ¡Oh! Sí que se puede Se puede subir aquí, eh ¿Hay un objeto? Ah, eh, eh Pero aquí hay algo seguro Ah, no, es que es por arriba, vale Es que no es por aquí ¡Karabayacusi! ¡Karabayacusi! Es que no es así, es O sea, es... Pero es algo así, es Que luego la música Al principio Luego lo pensé Y dije ¿Qué leches será eso? Y es el... Es como una oración Antigua También Dato curioso En Mega Dede había dos versiones En español Y en inglés subtitulado Y digo Y digo Claro, pero Si se supone que no tiene ni letra ni nada ¡Ojo! Bueno, han hecho volando lista Se supone que no tiene ni letra ni nada Y efectivamente No tiene ni nada Lo único que se subtitula es Al final de la... Al final de la película Te ponen una especie de poema Arcaico Que es lo que se supone Que es el Korabayacusi ese Ya está muerto Un señor diciendo ¡Sate, sate! No, no Pero que está escrito Que está escrito En plan Inglés... Ah... Inglés subtitulado es Que simple... Espera un momento Podemos pillar la peli Robarla literalmente Y al final cambian Pues eso A otros idiomas Y la subimos como a 20 idiomas Sí, sí Pero pasamos el traductor de Google ¿Eh? Korabayacusi Es que yo me lo imaginaba Sí, el tío súper contento Con llevando... Un tío armenio Espera, espera Que el objeto este no lo he pillado Un tío, no sé Armenio Yo me lo he imaginado Armenio Que lleva una cuenta de Twitter Sobre la película Su película favorita Está aquí la misión Que se la verá Que se la verá 5 o 6 veces al día Y entonces de pronto Una cuenta random De un chaval que pone Película 86 Korabayacusi Y pone un montón de palabras En español Que no la entiende Y él dirá Bien, ha visto mi película Y la pondrá Korabayacusi Oye, la misión me está pegando Ah, es que es matar a no sé quién Sí, me está pegando Lo estoy manteniendo vivo Es que ha sido muy rápido Te mudeo o algo Llego, llego, llego Es que me pensaba que estabas detrás mía Llego, llego, llego Lo estoy toreando Vale Esta misión es un NPC Es un enemigo genérico Un poco Sí, o sea Pero por lo menos brilla Era un tío normal Aquí no, cerdo Tarabayacusi Así se va a llamar el vídeo Tarabayacusi Yo digo así Pero es que no es así Ya te digo yo Que no es así Es una cosa más rara El mundo de cambiar los algodones Es algo súper complejo De cambiar los algodones Ah, vale Lo del bupper Lo primero es que hay muchísimas marcas de algodones Yo me he comprado una Que es como muy suena Que se llama Algodón de bacon ¿Algodón de bacon? No sabe a bacon, ¿vale? Pero... Ya, hombre Y es horrible Porque... La única forma de saber La cantidad buena de algodón Aquí hay una especie de cueva No sé, hay algo Hay un objeto Espera un momento O sea, es una otra vez Que te la has dejado Vale, pero vamos a... Vale, vale, vale Espérate que me... Hay un gordo Uy, vale Voy para allá Me entro en la cueva Hay algo que valga la pena Lanza chasquido, chaval Lanza chasquido Eh... Si pones mucho algodón Tapas la entrada de aire Si pones poco No tienes suficiente Entonces hay líquido En la superficie de algodón Que no sea absorbido Y te... Te supera Aplicando conocimientos Sí, que sí, que sí Y cómo sabes cuánto es mucho Cuánto es poco Pues cuando... Tienes que hacer un estudio Sí, que sí Tienes que hacer un estudio Es prueba y error Ahí arriba se puede subir Pero no sé por dónde Eh... ¿Dónde? Ah, ahí No, por aquí no, no Además puedo... No, no puedo hacer un... No Entonces cuando pones... Cuando pones mucho Y no te va a dar Y dices, vale, esto es mucho Y luego pondrás poco Y te quemará la lengua Y dices, vale, esto es poco Nada, nada Hay que hacer un estudio Completo Ah... Por arriba Luego la resistencia Tiene... Tiene mucha ingeniería Esta novedad El año que viene Que es todo en electricidad La ley de Ohm Mejor fumar y morirme Eh, pero mola hoy He conseguido unas pinzas Que me las ha dado mi padre Y ha sido como Madre mía Acabo de mejorar más Solo mi equipo de... De reparación Una pluma Unas pinzas toguavas Entiendo que se... Vale, vale, vale Aquí hay un monje Vamos a avanzar por los monjes El año que viene Es todo ley de Ohm Todo no Tenemos una asignatura Que es electrónica Ah, es verdad Eso es ley de Ohm Pero es la que hizo Jesus En... Este año Así que no me preocupo No, dicen que es bastante fácil A lo mejor al ser en cuarto La cambian un poco Pero que no ¡Oh! ¡Oh, Dios! Que hay tres Pero... Pero Ramón Me ha metido la de Christopher O sea, te voy a pegarle el otro ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Ah, se ha muerto Ya, ya Muérete Vale, ya está Me voy a comer una... ¡No! Me he equivocado Me he tomado una poción De estas guapas Te he ganado Ha adelantado A tu tiempo Hablando de lo cual El otro día Mi hermano se empezó Se empezó a ver Pulseras rojas Al lado, por ahí Y se puso a... El otro día a llorar Lloró, sí Porque se me ocurrió un personaje O sea, que mal rollo ¿Eh? Ah A ver Estas maderas Y el sonido de una rueda Dime que no te recuerda La ciudad infestada ¡No! ¡Estoy de infestada! ¡No! Me he caído Por pensar en ciudad infestada ¡Madre mía! ¡Espera aquí! Soy imbécil ¡Buah! Pero que estoy lejísimos Estás un poco lejos La verdad ¡Ay, buah! Me voy a comer una galleta De dinosaurio Pero que me he caído Que me he caído Full sin querer ¿Eh? Que le he leído sin querer Al botón Estoy en ciudad infestada En ciudad infestada He visto la gravedad A mis ojos Esto que Los dibujos animados La gravedad No empieza a actuar Hasta que miras Hacia abajo Que es Una de las leyes Hay unas Que están escritas Las leyes De los dibujos animados Una es también Que una explosión Simplemente Te llenará de hollín Es verdad Están escritas Por ahí Las leyes De los dibujos animados ¿Qué iba yo a decir? Sí, pues entonces Se puso tal Se puso tal Rogelio Pero quieres llorar Porque él ya se vio Assassination Classroom Entonces él ya ha vivido Esas lágrimas Entonces le dije Que se viese El Hanagenagina Madre mía Que ese Yo no lloré Pero sí que es Momento de internecedor Pero es que es como De internecedor fácil Es en plan Hombre, pues normal Que vas a llorar Que te está chupo a llorar Te está chupo a llorar Está chupo a llorar Hanagenohimahumba No, pero De tanto leérselo Por la broma Me lo he Entre comillas aprendido Hanohimita Hananonamae Obokutachi Wamada Shiranai A mí me suena Hanagenohimba Hanagenohimba Estoy bastante seguro Que es como te lo he dicho Probablemente Hace muchos años Que no leo el título Está en Netflix Está en Netflix El doblaje De Evangelion En Netflix Yo quiero ser Yo quiero ser parte De esos memes O sea, se ve Vale, estoy donde El señor de chungo Ah Rápido Ah, no Pero creo que estoy en otro Sí, estoy en otro Estoy en otro Estoy en otro Hay varios de estos Entonces Porque no O sea, aún no estoy Donde están mis almas Llego ya, llego ya Si no me matan estos Voy a intentar pasar de ellos No te equivoques No te equivoques Que para llegar al señor chungo Hay que hacer una lanza A ver si vas corriendo Y saltas No, no, no Vale, sí Entonces voy a intentar Matarlos Voy a poder matarlos Eh, han desaparecido Oh, gracias Corei Tu presencia nos ha conectado Y los monstruos han desaparecido Toma Tal cual, eh De nada, bro O sea, como has aparecido Y tú ya los tenías muertos En tu mundo Nos ha conectado A la escoria recuperada ¿Dónde estás? Ah, vale Estás aquí Jolín, que alta eres ¿Qué a tu lado? ¿Pero al lado? ¿El lado? ¿Dónde estás? Y me estaba mirando la cara No, pero es que no habías aparecido todavía Ah, a mí sí que habías aparecido Desde el otro lado Aquí hay un objeto Y un corto Ahí hay mucha gente Te ayudo Ahí, muere Muere, viejo No El viejo me quiere matar Hola, que hostia me ha dado Jolín Vale, vale, vale Joder Me he quedado bugeado Con un jarrón Eres muy alto En mi casa ¡Hala! Que este ya está imbuido de ceniza Mazo titánico 186 Pero ese imbuido de ceniza ¡Oh! 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 Sí, sí Es mejor Es mejor Vamos, es un poquito peor que mi lanza Pero creo que mi lanza está más Mi hacha Mi hacha está en imbuido de ceniza Así que adentro Es un poco peor No, para mí es un poco mejor Es que me queda el hacha Creo El golpe fuerte es mejor Sí, me lo voy a poner un rato Jolín, hay un objeto aquí abajo ¡Hola! El golpe fuerte está guapo Loco, pruébalo Eh, que es doble Casi me vuelvo a caer Por culpa de ese golpe doble Espera, espera, espera Que este está vivo Este es un chungo Y está vivo ¿Ves? ¿Aquí viene? Tiene un por aquí Uy A ese se va por aquí No hace falta saltar Ya, ya, ya Ahí Es que también hay un montón de caminos por arriba He sido infestada Sí, sí Me cago en la leche Qué copia Mira, hay un salto Pero es que desde aquí creo que no llego No, desde arriba Yo lo había visto desde arriba ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Un mentido Tengo algo abierto Ah, es que por aquí hay tíos Ah, mira ya No, a ver Creo que ya lo tengo A ver Este sitio me va un poco lagueado O sea, no me va lagueado Confía en mí Estoy infestada Estoy infestada Pero estás muerto Pero estás muerto Me he matado Me muero Bueno Al menos podemos ir rápido Es que es como muy grande esta zona A ver A ver ¿Qué me ha pasado Sofía? ¿Cómo van los algodones? Mira qué cuquis No se ha quedado tan mal Ducklings Water's Night Ah, me ha pasado un vídeo de patitos cayendo por una cascada Es que a Sofía como que le gustan los patos demasiado Estoy en la hoguera Estoy a tu lado Estoy a tu lado O sea, no nos vemos pero Si estamos en el mismo sitio Ya me sales Ya está Me está saliendo Hola Ven Espirran, espirran ¿Sabéis cómo acabas de venir? Yo ya no me lo acuerdo Eh, sí, sí, sí Por aquí, por aquí Ayer estuve viendo De los Gamescom Queen El de Zelda Link Between Worlds Yo vi un poquito Y O sea, no vi nada Porque cada vez veo menos de eso Los de los tengo siempre encendidos Y de vez en cuando entro Pero Pero un espirran No me da mucha pereza Yo a veces cuando son Por ejemplo Los Metroid me gustan Los de la mamá me gustan Me entretenen mucho Es que el horario es horrible Porque a las 3 de la mañana Es el de Dark Souls 2 Y digo Joder, ahí se molaría un huevo Pero claro Molaría mucho Pero es que Es que a las 3 de la mañana Yo me iba a esperar Hasta que saliese el TFT Pero Que salió esta madrugada Pero me dormí Y me he despertado esta mañana Y empieza Josemi Con EY TFT Y yo Seee Pero no lo quiero por WhatsApp ¿Se puede cooperativo? No es cooperativo Jugamos Puedes jugar con 4 amigos Pero Entre vosotros también Claro, claro O sea Os pegáis entre vosotros Es todo contra todos Es que yo sé que son como Son como 9 a la vez 8 8 Pensaba eran 9 Y lo que pasa es que a veces Cuando sois Siempre hay peleas de 2 para 2 Entonces cuando son 5 7, 3 o 1 Cuando es 1 gana Bueno Pues se genera un bot Que copia aleatoriamente La composición de 1 de todos Ah Entonces es como si uno se pegase con 2 Y está todo guapo Porque Estábamos jugando con Pablo Porque le hemos hecho que juegue ¡Oh! Pero por favor La explosión te ha tirado No Ha sido O sea El R2 Mientras estás corriendo Hace un ataque de giratorio Con la lanza Yo que sé Pensaba que Se la ponía en la mano Y ya está Que asco Aguanta ahí Bueno o sea Sigue avanzando un poco Y ahora llegaré No pasa nada Bueno pues voy a avanzar un poco Bueno no sé Te espero de aquí Espera donde queda Vale hay que ir con cuidado En esta zona no es moco de pavo Y José mío y yo Estamos como Tampoco es un poco Pero llevo toda la semana Viendo vídeos Composiciones Cosas Porque tenía muchas ganas de jugar Y Pablo no había tocado en su vida Y era como Va chicos chicos Que estoy todo fuerte Me toca contra él Lo mato Me toca José mío Lo matamos Es que ese Me parece ese también Un poco el problema Que Como al ser del LOL y tal Hay tanta gente Que ahora es como súper En plan eso Lo que había dicho Son como súper Catedráticos Falsos Que ahora es como que Si no sabes jugar E intentas entrar Sin saber nada Te vas a llevar un palo De la hostia No te creas No sé Si yo ahora intentase Empezar a jugar Y entrase al juego Y yo que no sé Absolutamente nada Y no me conozco los héroes Del LOL Y empezase Es que me van a dar palos Por todos lados Porque eso Has visto composiciones Has visto vídeos Has visto cosas Pero te recomiendo Sí Pero te recomiendo Que empieces ahora Porque como ha salido Muchísima gente está jugando Y muchísima gente Tampoco tiene idea Pero eso Como siempre Es que implicaría que jugar Hace El otro día lo pensé Digo tío Quiero jugar a Overwatch Pero no tengo tiempo Para jugar a Overwatch Pero claro Es que no quiero abandonar El Overwatch Ya ves Yo quiero jugar Me lo descargué Para sacar La caja gratis Del último evento Estoy ya En el otro Estás en el siguiente O no estás en este O sea en este Vale es que a tu lado Tú me ves ya O sea en el primer En el primer tío Con Pero me sale desde aquí El polvito Yo estoy en el ¿Me compré la skin Que siempre había querido? Estoy en el tío Dale para arriba Dale para arriba Estoy ando Estoy ando Joder a veces Tardo un huevo En el primero ¿No? En el primer tío De las ¿Dónde te has muerto? ¿Dónde te has muerto? Sí, sí, sí Que no me he movido Que me sale ese aquí Amarillo Me compré la skin Que siempre quería Que era la de Hanzo Esta de nieve Que llevo una chaqueta Toc guapa Solo porque la chaqueta Me mola un montón Aunque no juego Hanzo casi Y realmente no se ve Porque estás en primera persona Esa me tocó Esa me tocó Pero me gustaba mucho Esa chaqueta Oye Juego Estoy aquí ¿Me dejas conectarme? Tardo un huevo Y a veces es absurdamente rápido No se entiende a sí mismo Este juego Sube las escaleras Que hay aquí A ver si hay arriba Por alguna razón Voy, voy, voy Pero ojo Justo las escaleras Que hay aquí Ojo que Que arriba las escaleras Si están los gordos Pero si Si te quedas arriba No Si no te mueves No te pillan No vienen Me estoy dando para arriba No, yo también Yo también Todo lo que puedo ¿Me sales aquí? Me señala y todo Me sale amarillito Ya, ya Ay, que me caigo No te mates Es que estás aquí Literalmente me señala Al lugar donde debes estar Mis almas están muy cerca de aquí Pero no sé exactamente dónde Qué mal juego ¿Juego tonto? A lo mejor es por los enemigos estos Es que no debería No, porque no los he matado No, si Pero que Que otra vez se conecta solo O sea, directamente Sin tocar ni nada Que por eso Matamos a los enemigos Es que veo que me matan Eh, no Nos matan, eh A ver Si empiezan Si empiezan metiéndole un lanzazo A uno Si, pero aún así Me da miedo Bueno, va Vamos a matarlos Va Va Voy a ponerme las lanzas nuevas A ver qué hacen Ah, son las que explotan Toma Me mato, que me mato, que me mato Que me he caído Que no me he caído El grande da miedo Mata a los pequeños primero, eh Si, si, si Vale, ya está Me he quedado gordo Si ahora le esquivo la carga Y el ataque doble Vale, vale Ahora le parto el lomo Casi me aplasta, eh Uh, casi me tiro Me queda un golpe Lo mato ya Vale, ya estoy Estoy Si hay dos rampas Justo en medio de la rampa Lo mato ya Vale, estoy justo en medio de las rampas Pero debería habernos conectado Solo por estar aquí Es que es la rabia Eh Vete a multijugador Y le das a lo de filtro Lo quitas y lo pones A ver si Bueno No va a cambiar No sé, no va a cambiar nada Pero Multijugador Eh Lo quitas y lo pones Usar filtro lo he quitado Lo doy para arriba una vez Y Usar filtro multijugador Lo pongo Es el mismo número de siempre Es que ese soldado Si, si, no he tocado nada Si, estábamos jugando hace un minuto Este juego se le va la perola Que si, que si Pero que Ah, que sois amigos Toma Dos segundos después ¿Quiénes sois y qué estáis haciendo con mi Con mi juego? ¿Qué hacemos? No sé A guardar Seguir intentándolo un poco Y si no avanzar un poco Pero Sí He subido las escaleras Por, por el lore He subido, moverse un poco más Estoy Vale, mira Vamos a quedar donde Donde el segundo Ah, el segundo está todo fea Que subir las escaleras Y lanzar la lanza Yo necesito avanzar un poco Que he perdido 20.000 almas ahí delante Ah, no Yo creo que las Pues yo todas las Pues yo todavía he perdido las mías Porque Sí, claro Porque me he matado otra vez Eh, ya está, ya está, ya está Eh, aquí Hola Este es el punto Ay, pues todavía no te veo Yo sí, yo sí, yo sí te veo Vale, vale Entonces avanzamos Porque aún no O sea, me sale tu nombre Pero no me ves No, eres invisible Ay, veo tu sombra Ay, Dios Mira, ¿es la luz? No, veo tu sombra En el suelo Se ve una sombra que se mueve Pero a ti Ah, yo es que me quité las Yo no tengo sombra O sea, me quité las sombras Porque si no me peta Ah, pues yo solo veo la sombra en el suelo O sea, a ti como concepto no te veo ¿Te sale mi vida arriba? Sí, sí Me sale tu vida Me sales pegando a los enemigos Pero que no me... Vale, que vienen Ángel, que vienen por aquí Todos Los feos Ahí va Mato al de atrás Mato a los dos No Vale, vale Estoy bien Ah, pero es que estás aquí Jolín ¿Te sale algo ya? No, sale en la sombra O sea, eres un fantasma Eres una sombra Que se pierde en la sombra Un compañero invisible Ya, ya, ya Bueno, pues espero que me pueda revivir Si me matan A ver, me saldrás en el... Me sales en el mapa Así es la cosa Mira, mis cenizas están... Tengo que ir a ese monje Al monje que está arriba del puente Acompáñame Que ahí estaban los malos Por fin Voy, voy, voy Pero ves al enemigo este Sí, pero voy contigo Estoy detrás Vale, vamos a matar a ese Joder Es que el ataque... Ah, pero que te ha pegado Jolín Es que no se vea que me habías adelantado Espera, vamos a matar Al de arriba Antes de lanzarte Arriba a la derecha No lo veo Hay un... ¡Ah! A la derecha Lo veo, lo veo, lo veo Lo tengo Ya está Es que así no nos la ataca Hoy me estoy quedando sin lanza ya Yo estoy gastando las gratis O sea, las baratas De las buenas tengo 80 Pero no quiero gastar Uy, que había dos gordos Acuérdate Vamos pa... Vamos pa... ¡Oh! ¡Que me he equivocado! ¡Que estoy usando la lanza! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí Estelo, estelo, estelo Coré, coré, coré Si puedes llegar hasta aquí Estoy llegando Estoy ahí, estoy ahí Es que no me ves Entra, entra aquí Vale Desde dentro Dentro no va a ser un horror resto Pero bueno Uno se ha caído Pero aquí peón Y no se ha caído Ay, que no veo nada Jolín Vale, vale ¡Ah! Jolín ¡Ah! Yo creo que no me curó vida, eh Yo aún no me curó vida con las alas Con las alas Ah, es verdad Que las alas curaban, ¿no? La mierda En teoría ganan robo de vida Me ha ponido otra cosa Yo voy a poner las bolas Otra vez Yo me voy a poner lo de la cabeza Esqueleto Que molaba bastante A mí me gustaban Las bolas me gustaban mucho Mira, pluma de la sen Es que te sigo viendo Como una sombra No veo tu personaje Y ahora es un problema de carga Parece ser que no vas a cargar Vale Fuera de aquí Aquí no es, aquí no es Confío en que me sigas Mira, veo tu Es que veo tu sombra Eh Vale Podemos pillar este ¿No sigue bien? ¡Eh! ¡Ah! A uno Me he saltado, eh ¡Ah! Espera, voy a meter Me voy a meter unos lanzazos Espera, que se va, que se va Dejalo, dejalo, dejalo Vale, vale Se va Ha saltado al... Vale, vale, vale Ya sé dónde está Aquí, estoy aquí Donde lo objeto Sí, sí, sí ¿Dónde hay que ir ahora? Eh, hay que avanzar Hay que avanzar La misión que hay delante Es la de... No No, pero que hay que avanzar Que yo sé por dónde es Más o menos O sea, me hago una idea Pero tenemos delante La misión de Silaren Sí Lo hacemos Vale, no me he matado, eh Vale, quieto Que voy a bajar ahí, eh Te haces mucho daño Pero no te matas Me voy a curar primero Vale Y ahora Usa la lanza Para ir a donde El tío chungo de los brazos Será el boss de la zona Seguramente Podría ser O si no es un ritual pagano A ver Es un boss chungo de brazos Podría ser un enemigo No habrán aparecido estos, ¿no? Ah, no, no Están muertos Es que no No hemos descansado Vale Podemos intentar subir a este... Espera Se puede, se puede ¡Oh! No, 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 no No lo intentes, resbala Vale No lo intentes Cuidado No lo intentes Que para abajo hay abismo, eh Ya, ya, ya Por eso, resbala No lo intentes Speedrun No te he visto ¿Lo has conseguido? Sí, por el lado Me gusta menos saltar Que esas las escaleras Sería una putada muy grande Llegar como al último monje Que esté la hoguera Y quedarte con cero lanzas Sí, la verdad es que No, a ver Yo tengo las de mierda Pero... Sí, pero imagínate Que te quedas a cero de todo Pues había que usar hueso regreso Y volver y ya está Ese es el problema De que sea un consumable Las lanzas Hay aquí un flipao Vale, vale, vale No se me caigo Podemos ir desde aquí Al objeto este Arriba hay un monje ¿De arriba dónde? Ven ¿Dónde estás? Te veo, te veo Mierda Vale Aquí Arriba No te veo Pero... Vale, mira Sigue pa'lante Ahora mira hacia arriba Vale, sí Dices donde hay un objeto, ¿no? Sí Que hay un colgado Pa'fac Mierda Que las lanzas son muy caras Ah, que he vuelto a fallar Joder Ten cuidado Cuando aparezca Es una raid sabia La quiero, la quiero La quiero Y luego podemos subir aquí arriba Y luego sube arriba Que no le doy, ¿eh? Que he gastado ocho lanzas No le doy Ánimo Ahora Me ha quedado sin lanzas, Julio Me ha gustado las de mierda Es muy estrecho esto Luego ven aquí Cuando pongas el objeto Vienes aquí donde estoy yo Casi me caigo O sea, para cerrar el inventario Lo he cerrado con círculo Y me he tirado pa' atrás ¿Pero estás vivo? Estoy vivo, estoy vivo No me cae Vale Uh, cuidado Que hay un gordo Sube, sube, sube Que hay un gordo Estás aquí Vale, estás a mí Hasta medio Aquí hay un objeto Y es Ya, ya Espera, espera Coré, coré El gordo, el gordo Vale, vale Déjale que venga hasta aquí Que aquí hay más zona Que aquí hay más zona O sea, no, pero... ¿Lo voy a traer? Un momento Oye, tonto, ven No quiere, eh Da igual, vente aquí Que no me hace caso Que me estoy aburriendo Hala Hay dos objetos Uno arriba Y otro ahí Mira, desde aquí se puede llegar ahí Eh, aquí hay Musgo sabio ¡No! Vale Recuerda no me hayan Cerrado el inventario Con el círculo Cuidado Pero, ¿por qué Cierras con ese botón? Porque con veledas Para atrás Ah, pero es que... Vale, pero Cuando no lo coges Si lo coges Lo cierra solo ¿Dónde estás? Eh, llegando Voy a lo amarillo ¿Dónde está el amarillo? ¿No lo ves? Aquí abajo Ah, ya te veo Ah, ya te veo, ya te veo Abajo está el amarillo ¿No lo ves? Sí, ahora sí Es un salto tonto Pero siento que voy a morir Caldera de la tele Madre mía Mira, mira, mira ¿Has visto esto? ¡Oh! Qué guapo Sí que va a ser el boss Ya verás Habría que buscar Por donde se avanza Que va a ser por debajo de él Hay que bajar a mí No, no, claro, claro Es por debajo A ver, podemos continuar Hasta llegar a la de... Sí, vamos a continuar Porque no quiero hacer esto dos veces La de... La de Flockir Sí, seguramente hay una hoguera ¿Cuánto daño te haces? Eh... Casi toda la vida Un huevo Me acabo de acojonar ¿Qué tenías? Porque al chocarme contra el suelo Me... 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 Estoy quedando sin lanzas A ver, un momento Tengo... 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 Paso del piñón Aquí... Aquí va a haber una piedra Sí, ha puesto zona nueva Es que me... Sí Me ha salido Ah Paso del piñón La pregunta es si la piedra... Abajo hay un bicho La pregunta es si la piedra está a la izquierda o a la derecha Vamos a matar a la de abajo Pillamos el objeto Hostia ¿Cuál es el de abajo? Es que no te veo Por el agua Por el fango Por el fango Vale, vale, vale Por el fango El... Vale, vale, vale El... El tío este gordo Vale Como hostia Me ha dado Es que gira doble, tío Es que gira doble Aquí no va a haber piedra, eh Pues hay que encontrarla No me quedan zapotes No me quedan casi... Casi... Fugaciones, eh Hola, hola, hola Hay muchos así ¿Dónde estás? Ah, espera, he subido, he subido Perdón Vale, me estoy pegando contra la peñíscola Vale Estoy por el agua Es la experiencia souls definitiva Ahora no puedes ver a tu compañero Eh, te veo O sea, solo puedes tener una pequeña noción de dónde está Pero no puedes ver No, joder, no le podía dar Vale Estoy aquí, estoy aquí Intento ir detrás tuya Pero cuando te pierdo es horrible Vale, hay escalones acá Estamos escalando físicamente a la vez Eres la sombra Te dejo un objeto ¿Dónde? Ah, vale Eres la sombra de mi pasado Lanza chasquido Son las lanzas que explotan Ah, aquí no hay nada, eh Vale, lo he visto Me he visto caerte Cuidado que va Se ha tirado, se ha tirado No me queda de nada, eh Pero mátalo No podía, no podía Está haciendo el ataque doble Ya está, ya está Dame un zapote, por favor No me dan zapotes No te puedo dar cosas, ¿no? No Creo Bueno, aquí no hay nada, eh En esta parte No había nada, ¿no? No, ya está Me parece que era esto A ver, sí que se ve Sí que se ve como que hay cosas Pero desde luego Oye, sube sin nada Se ve un objeto A ver, voy a volver a subir Sí Voy a volver a subir La estatua del señor de los brazos También se ve Ah, que hay peña, eh Aquí hay peña, aquí hay peña Ah, pues nos hemos equivocado de camino Claro, claro Es arriba, es arriba Jolín, es que los veo morir solos Me estoy curando con setas ¿Tengo algo para curarme por aquí? No Oh, la, 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 la Vale Hostia Que aquí hay la de Christopher, eh Vale Ojalá Ay, a ver si robo de vida Pero, digo, me está robando vida Pero son las setas que me regeneran poco a poco Sí, lo de robo de vida, de luego, es un poco fracaso Hay un objeto aquí dentro Pero no se puede Ah, sí, sí que se puede entrar Ojalá gastar un musgo sabio como curación El musgo sabio de pronto se come Es un musgo y es sabio Hay un gordo delante Sí, pero a veces como que se buguea y no avanza Cuidado que el ataque hace un muspirrango Oh, espera que hay un agujero Cuidado a ver si nos vamos a caer Ah, bueno, pero no hay nada Oh, sí que hay un objeto Hay un objeto ¿Te has hecho daño? No, no, no Si te caes Hay un elijo grande de escoria Si te caes no hay nada Lo quiero, lo quiero No te haces daño Cogido Lo he cogido Es escoria Estamos yendo Hasta el final del paso del piñón Vale, pues sí que va a haber un Seguramente haya un Puede haber un boss o una piedra Nada de curación Setas de mierda O regeneran A mí solo me queda una seta ¿Y nada más? Creo que algún objeto más Pero no lo sé Ah, que es una caverna Sube por aquí Antes de pasar Hay una subida Creo que al otro lado Vale, al otro lado de la caverna Se escuchan pajaditos Y un poco de naturaleza Así que creo que es bien Sube aquí Hay un objeto al final Restos silenciados Es al final de la caverna Al hijo grande de escoria ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Si es que sigo un poco más Hay un objeto Es un al hijo Restos silenciados ¡No! Ya si me caigo No te caigas O sea, no mueras ahora No me mataría Estoy convencidísimo De que al final de esta parte Hay un... ¿Has visto mi vida? Me he caído por un mini agujero Que no he visto A la salida de esto Hay segurísimo una... Porque se escuchan pajaritos Y naturaleza Y eso solo puede significar bien Antes de ir al agua Esa que da miedo Vamos a chequear una piedra ¡Hala! Aquí es una más guapa ¡Hala! Mira cómo mola ¡Hay una piedra delante! Senda agrietada Bonito ¿Ah, no? ¿Londo? Ojo, cuidado Que hay un objeto al lado, eh Vale, cuidado Que por el otro lado Hay una piedra Conforme subes Hay una raíz sabia Vale Aquí... Si llega el resto Hay una piedra ¡Oh! Y ahora vamos a volver A ver si por el agua Hay un secreto Vamos primero a volver A... Al pueblo A entregar cosas, ¿no? A entregar lo que sea Y así al volver A lo mejor te puedo ver Es verdad Porque si no Bien pensado Va a ser bastante De ser horrible esto Eso no... Eso no es posible ser Hola, paja Ah, mira De hecho podemos entregar aquí Las cosas Y dan las misiones Como le digo a Josema En el Dying Light Primero entrega misiones Y luego compra Porque las misiones Le dan cosas Que si, que si La Josema tiene que ser mucho Voy a comprar todo Llega y se pone ¡Ah, tiendo! Oh, no podemos hacer aún Lanzas de las Whites ¿Eh? No, por falta de... De las que hacen... No, no sé De las que hacen Katapum No podemos hacerlas Voy a comprar estandartes Voy a gastarlos estos En hacerme estandartes Del Pro Z Y en lanzas he gastado No me llego Vale Me faltan misiones Por entregar Y no sé dónde están Hay una en la casa En la casa tan grande Es que la casa Es que caen más grande Que ya no se puede olvidar Es que yo miré O sea, donde Donde las runas Es la casa grande Y dije Pero que le han puesto Otro salón a la casa grande Que dije ¿Dónde está? Sí, sí, sí No, esto es flipante La madre de las profundidades Caco va a entregarse también Cazula Me voy a poner otra vez La runa La reliquia de... Yo igual Teníamos la de pacto del guardián ¿No? Madre mía Lo que nos costó Robo de vida A las rotas Más 25% Robo de vida A las completas Más 30% Si se rompe Gana más escoria De derrotar enemigos Al que hace completamente Reflejas una parte Del daño recibido No, es que vale El 25% Y el 30% Ah, lo acabo de entender Algo Me la voy a poner Porque no por el robo de vida Sino lo del 30% Es la estamina Ah Nos da estamina Ah, nos da estamina Esto Vale A las rotas Más 25% A las completas Me la voy a quedar Por la estamina Y porque te mejora Lo he leído mejor Y te mejora la cantidad De dinero Si me lo quedo Un rato más Es por eso Porque el robo de vida Da una mierda Voy a creer Voy a creer en ti Pero es que no Claro Pero si pones robo de vida Pero luego miras estadísticas Y no pones nada De robo de vida Vale, ahora puedes Hacerte pociones De néctar vigorizante Aturdimiento Más 500% Tu siguiente impacto Con el arma Provoca tu indimento extra Coste de vigor al esquivar Umbral de salud Es que está todo esto bien Pero Es como que Que pereza Yo no me he puesto Aún una poción De esas Y eso que tú dijiste Voy a ser el tío De las pociones Creo que no hay videojuego Que tenga un sistema De pociones Que digas Voy a usarlo bien 12 vigor máximo Tendría que haber Una run de Skyrim Run pociones En plan Tienes que Tener obligatoriamente 100% de alquimia Todas las habilidades De alquimia Hacer pociones Siempre que puedas Hacer las mejores Dejarte tener una run Es un reto Run alquímica De pociones Te mueres del asco Las pociones son horribles O sea Yo solo hacía De las de curación Y de las de estamina Y las de maná Y Y hacer la mar Lo que mola Es comerte 99 ruedas De queso Me dio un combate Espérate que creo Que puedo mejorar O sea Tengo tres pociones Como de daño Creo que tengo hechas Yo no sé de qué llevo Yo me hice solo tres de daño Para cuando lleguemos al boss Usarla Tú te mejoraste el calabacino carmesí A tope de potencia Sí, lo tengo a tope Ah, no Creo que de potencia no Porque yo he gastado Bastante dinero Y uno está a tope de potencia Creo que me falta una De potencia La última Y a ver cuánto me falta Para el último uso Del calabacino O los tengo todos Me falta el final Voy a gastar una Ahora sí Ya lo tengo al máximo De usos Ay, me quiero comprar Esa voz ¿Cómo lo transpiero? Joder Vale, ahí Coger Y ahora Sí, no O sea, objetos de curación Pequeñitos hay que comprarse Pero también para lo de las pociones Pero claro Que te compras ¿Dónde está mi cofre? Lo he perdido Esta casa es muy grande Dentro, dentro En la casa Por ahí hay un lado A ver ¿Dónde mejoraban el estus? Tengo 47 mulgos sabios Tío Yo menos Creo que tengo menos No lo sé Ah, no Yo tengo algunos No, no Tengo algunos Es que yo Es que yo lo guardé Yo lo guardé A ver Calabacino carmesí 19.000 Ay, aún me queda uno de 25.000 Esto caro Esto caro Pero me lo voy a hacer Así me lo quito ya encima Jolín, que hay una todavía 32.000 Me pide 32.000 Espero que sea la última Voy a gastar todo mis Yo voy a mejorar Uh, que hay uno 39.000 El calabacino es infinito Me pide una 39.000 La siguiente Yo me voy a mejorar La porra Mejoro la porra y estoy A ver Lo importante Lanzas Muzgos sabios Me dio mis 47 Muzgos sabios ¿Dónde se compra? Vale, la chica esta La chica esta vende zapote Esas cosas O lo venden solo La venden todas las vendedoras Estas Pero no la vende la chica ¿Eh? No La chica que chica No Vale, aquí solo te la fabricas Vale, aquí solo te la fabricas Al lugar Dame a mi 10 segundos Que guarde en el cofre Los zapotes Y eso Los zapotes Los musgos Pero Ojo que nos hemos dejado un sitio O sea, nos hemos dejado una misión atrás Volvemos Volvemos En el lugar donde hemos dicho Vamos hacia el gordo del pantano Pues había otro Al otro lado Vale, pero vamos a la última parada Sí, sí, claro A la zona bonita Que es la última ya Según el mapa, sí Madre mía Y realmente Había que matar como a 3 o 4 de estos 3 ancianos Y hemos matado 2 Perdón, a 4 y hemos matado 3 Hubo 2 y 3 No lo sé Ancianos estaba el primero que era el oscuro El gigante Y el del dragón Y el del dragón O sea, sí Hemos matado 3 3 de 4 Bueno Los señores de la ceniza son 4 también Vale, estoy en la pedra Ya está Ahora ¿Me ves? Sí, sí, sí Claramente además ¡Hala! Un cervezo No, secreto no Esto es el camino No, a ver Este es otro No, se vuelve por aquí Sí, sí, sí Perdón Que me he rayado yo Por aquí se vuelve a Chunguilandia ¿Por qué no vamos del Sibia Paradisiaco? Porque la misión no se ha guardado Que por cierto, no la he marcado ¿Cuál es? Me da parte de buscar ¿Eisla? Flokir, Flokir, Flokir Ah, sí Más que ha habido Flokir y he leído a Isla Se parece Muchísimo A ver, chaval Que tengo la porra más dos Ven aquí, que te lo explico Vale, un momento Que aquí hay algo ¿Cómo se llegará aquí? Ah, por aquí Por aquí, por aquí Voy Raíz, raíz sabia ¿Cómo has llegado por ahí? ¡No, no! Ok, mira esto ¿No estás? Vale, me había metido debajo de... Hoy me he metido ya en tres piedras ¿Cómo has cogido la raíz? Eh, por detrás, por detrás Por detrás, gira Por aquí Por aquí, por aquí Yo voy a venir en forma ¿Ha llegado? Increíble Y voy a salir a mi forma Seguro que puedo Ya está A mi manera ¿Qué episodio? Eso de que era De hora de aventuras A mi manera A mi manera Todo el mundo No hay otra manera Hay fin a mi manera Correí, por aquí Por aquí Por aquí ¿Te acuerdas de que te dije El lore de hora aventurada Como súper oscuro, no? Como el de... Claro, como el de historias corrientes Pero eso lo pudiste ver En primera mano Sí, pero aquí fue brutal Porque me lo contaste Y de repente Pues resulta que Pops Es el dios del bien Y está con antipops Y tú no puede ser Y el siguiente episodio ¡Eh! Pops es el dios del bien ¿What? Estuvo guapísimo Porque pensaba Yo pensaba que me estabas trolleando En un principio Vale Es para adelante, ¿no? Sí, es para adelante Me dejamos para adelante ¡Ah! Hay un malo detrás ¡Tonto! ¡Halo, tonto! Ahora Bueno, se mató Ya vaya bien Estoy mirando a ver si hay algo Pero no parece haber Me he salvado Porque he caído en agua Se lo hemos replicado Espera Abajo hay un gordo Abajo hay un gordo Es el de antes Le caemos en la cabeza Los dos Lo hacemos pure Unicef ¡Hoy va! ¡No! Que vienen sus amigos Se lo voy a aplicar Espera, que viene un amigo más Macho Me han explotado Es por Tiene que ser por aquí, ¿no? Yo creo que es aquí Arriba Aquí a izquierda Espera un momento Espera un momento Un objeto Y yo a izquierda Ah, pues yo los dos ¡Ay, que no tengo esta mina! Esa maza está guapa visualmente Es la que llevan los gordos Mierda ¿Cómo cojones? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega hasta allá? Por aquí Creo que me hago una ligera idea Pero es como Muy imposible ¡Uy va! Están a oscuras ¿Qué? Aquí hay dos tíos Están a oscuras Si no, no lo veías Pero por ahí no es Vale, me he quedado ¿Seguro? Creo que hay que dar un rodeo enorme Por aquí no hay nada, ¿no? Estamos al lado Ah, no Hay una cueva Esto dije Yo pensaba que había que dar Como una vuelta entera ¡Oh, oh! Me los llevo yo El de la lanza me ha parado el golpe ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Que me han hecho un combo Gracias Me han hecho el combo Te quedé acá ¿Aquí qué hay? ¡Hueso, regreso! ¡Mierda! Tengo nueve Este me ocupa un sitio Espera, espera Por aquí se puede subir Sí, pues a lo mejor va a ser por aquí ¡Jolín! Pues bien Qué suerte lo has encontrado Porque yo estaba ya pensando En dar como una vuelta Por donde habíamos venido Al principio Madre mía En mi cabeza tenía sentido Estoy harto del Death by Daylight Pero sigues jugando A ratos Es que me lo haces jugar Pero me cabreo Porque últimamente He jugado tres días Que las partidas consistían en Me encuentro a mí primero el asesino Me cuelga Y me campea Si te campea No te pueden sacar Porque está delante tuya Y entonces no puedo hacer nada Se acaba el tiempo Y me muero ¡Hala! Esta chaqueta tiene buena pinta A ver Mejora la carga del ancestro ¿Pesa más? ¿Pesa menos? Creo que pesa menos, eh No, me cuesta lo mismo Y la regeneración de vigor Tiene el mismo coste Pero te quita un poquito de regeneración Pero me da más armadura Además tiene reducción de daño Del 20% Me gusta más la otra, la verdad La otra es que mola mucho, la verdad Visualmente la de John Nieve Mola más Me voy a quedar con la de John Nieve Pensad En la foto molaba A ver Ahora hay que ir a ir a la de Borsa La de Borsa es la última ya Soy John Nieve ¿Vamos a ir para adelante? Sí Sí, sí, sí ¿Vas a ir andando? Te tiras un hueso de regreso Ah, vale, hueso, hueso Claro, total Nos sobran Sí, que así me quito uno Que me ocupa sitio Oye, espera Que los he soltado al suelo Afortunadamente Soltar te los dejan en el suelo En la mayoría de los videojuegos No en todos En Resident Evil 5 no Por ejemplo ¿Ahí se destruyen? Sí, ahí si te vas a soltar Se sueltan Hostia, que rabia Julio Lo cual es bastante ridículo Que nos dejan en casa Claro, claro Nos llevan a la casa Pero viaja así ya está Dame un minuto Ah, bueno, claro Podemos entregar la misión Ya que está Entrega, voy a ver A ver, camarada Hermana mía Encontrar a la hermana Este tío ¿Dónde está la hermana? Ah, está como al lado De él Quedan dos Misiones de este hombre ¿Puedo mejorar Ahora la porra? Entiendo que sí Mi avataranta Has currado la casa Ah, pues no Puedo el mazo Ángel Dime Me acaba de pasar Una cosa muy rara Que acaba de ocurrir Yo estaba aquí Vale, iba a la cocina Después he querido mear He ido a coger una cerveza Para no sinotarme Y Y está mi hermana Haciendo slime Ay, Dios Pero de repente miro Y al lado había Como otra hermana También haciendo slime Yo me he quedado ¿Qué está pasando? Y es que ha venido una amiga Pero es que eran Iguales Y Claro, yo no he escuchado Llegar ni nada Porque estoy aquí Y digo Espérate ¿Qué pasa? Qué buen concepto De pronto hay otra hermana A ver Molaría que hubieses llegado A tu habitación Y hubiese habido otro Corei Jugando al Asen Y habías invitado a un amigo Y no te habías dado cuenta Tenías un amigo Tienes un amigo Muy parecido a ti Un amigo Tienes ahí al lado Mirándote jugar al Asen Y ya va otra hermana Hubiese molado todavía más Si me hubieses dicho Que la otra hermana En realidad era un bebé Y tu madre lleva nueve meses embarazada Pero no te habías dado cuenta No se me había ocurrido pensarlo Sabas que estaba gorda Y de pronto Tienes otra hermana Otra hermana de cuatro años Tienes cuatro años sin verla Ok, mi hermana ya tiene nueve años Ya, ya Cuatro años sin verla Estaba por ahí Eh, qué guapo el padre Ya decía yo ¿El qué? Ya me decía yo Que a veces me decían Que pusiera un plato de masa A la hora de la comida Estaban locos Estoy ya en la zona Me estoy mejorando el hacha Voy Qué guay Hay un palacio como súper bonito El juego de estética Es una pasada Visualmente Y el estilo de los personajes sin cara Me gusta mucho Sí, hombre Puestos a no modelar una mierda Pues no la modelamos ¿Hacen de qué año es? A ver, voy a mirar Es como cosas de 18-19 ¿El qué? ¿Que el Asen de qué año es? Es que puede ser Ah, 2, 7 de diciembre del 18 Uh, pues ahí, ahí Salió ahí, ahí Salió hace poquito Estuvo cerca, estuvo cerca De ser de 19 Vale, estoy teleportándome Buah A 6 he quedado Pero de 2 a 6 Te petea muerte Yo prometo que lo instalaré Y lo probaré Pero de momento no En algún momento Ayer fue un día confuso, ¿vale? Porque en teoría el 26 de junio Salía la Mi Pan 4 Del reloj este de Xiaomi Y el TFT Me fui por la mañana Tienda de Xiaomi Y dices No, no es que tenemos la 4 No tiene la tienda de Xiaomi El día que sale Bueno Entonces Miró en media mar Tampoco estaba todavía Y digo Vale, voy a mirar un phone house Miré un phone house Y voy a una tienda Que estaba al lado Después de estar toda la mañana Pasando calor Estoy en la piedra, por cierto Ya estoy ¿Dónde estás? Ya estoy a tu lado ¡Ey! La de Flockir ¿Eres el pirata? Sí, sí, claro Eres Generalmente eres el de la misión Que señalas Hostia ¿Eso es un bicho? ¿Sí? Es un poco pasivo Me parece ¿Cuánto ya tiene? Mucha Y no nos quito un trono solo ¿Me estás pegando? Es que no te pego No hace nada ¡Toma! Que no te pegue Acércate a mí Que es muy pasivo Que no te pegue Aparta, aparta, aparta Si le pegas por el otro no hay problema Sí, sí No hace nada No hace nada Ay, pero Esto es como un titán No merece morir No ha hecho nada Solo estaba haciendo una piedra Cuidado que me te cortes A ver, ahí tenemos una misión De la de matar a una bestia A lo mejor es esta Pero por favor Deja de darme Espera, que lo mato Que lo mato Que lo mato Pero a mí no me da misión No, a mí tampoco O sea, si ven a donde está él A lo mejor no es bueno Lo voy a conectar Pero que no hace nada Este hombre Pobre bicho ¿Te ha dado luto o algo? No, aún no lo he matado No lo he matado Es que todavía no ha muerto Espérate, espérate Espérate Que estoy cargando Estoy corriendo ahí Me está Hoy le da por tardar en cargar Está a dos golpes Si llegas todavía a lo mejor Sí, llego ya, llego ya, llego ya Pero es absurdamente Es absurdamente lento Y las cosas son como muy fáciles de esquivar A ver si nos concentramos No lo mates Que si te conectas conmigo Saldrá con poca vida A lo mejor me he conectado Ah, que hay dos Ah, no Es que al lado hay una piedra Pero Que hay dos, que hay dos Vale, vuelve Vuelve a la... Sí, sí, da misión Hay que matar a uno ¿Lo has matado? Sí, sí, sí Ahora me ayudas Vuelve a la piedra Baja aquí La misión de caza Era encontrar un cuerno de no sé qué Por eso he dicho Ay, es que se despierta Es que conforme caigo se despierta Vete, vete pa' atrás Estoy en la piedra Estoy en la piedra Estoy en la piedra Ah, te he sido a la piedra Sí, he descansado He descansado en la piedra He descansado en la piedra Ah, espérate Que hay un malo aquí Me está pegando Te mato Cuando puedas llegar a la piedra Ya está Sí, voy, voy, voy a la piedra ya Es que son muy grandes Es que me ha metido dos golpes Ya, ya Es que al primero te ha matado Y al segundo te ha matado Es que Ya está, ya está Ya te veo, te veo, te veo Ya te veo Hola A ver, ¿a quién hay que matar? A este no Bueno, sí a este A ese A ver, la cosa es que Si damos vuelta a su alrededor Pues no pasa nada Sí, pero hay que estar en los lados A ver, detrás puedes estar Porque la La cola carga como mucho tiempo Y ataque de cara también Pero que me he quedado pensando Mola un huevo el diseño De la cabeza Es que tengo la cabeza muy cerca Que da miedo Tienes miedo ahora Pobre bicho No, al revés Ha cambiado el patrón Pobre bicho No hace nada Pimba A ver, realmente el bicho este No hace mamiola Solo se está defendiendo Ni siquiera Está rodando Te lo ha soltado Te lo ha soltado Sí Bueno, a este no lo mato ¡Eh, que se ha enfadado! Ah, no, no, no Va a pasar de ti probablemente Enseguida he sentado otra Sí, sí, a este no lo matemos Vámonos Pobrecillo Total, tampoco es que Yo lo aguanto No, pero no lo mates No, pero no lo mates Tampoco, tampoco Ah, corre, corre, corre ¿Dónde estás? Ah, hola En esta zona Es que iba una lanza Como de milagro Que se van a cagar ¿Cuánta vida tiene? Ah, me ha dado Alex, el capo nunca ha llegado a jugar al ASEN ¿No? No No Buah, un Soñaría gratis Pero este juego con así, Felipe A ver Es que yo me imagino que Alex En cuanto En cuanto vea lo complicado que es unirse a partida Dirá Eta mierda Vámonos Vamos a jugar al TFT Nada No se puede subir para aquí A ver Está guapo Menos mal que no lo hemos jugado Porque Me gusta Como una forma de subir ahí arriba ¿A dónde? ¿Ahí hay un objeto? No, pero la misión está aquí Bueno, vamos a hacer la guarra De ir por las Aquí te puedo dar una escalada No, pero ya estoy arriba Estoy arriba Yo no Ah, vale, vale Súbeme Que me da pereza Hola Tendrías que poder Igual que puedes Pedir ayuda Podrías ofrecer ayuda desde arriba Sí Es que estaría bien Porque ha bajado Para que te suba Y me subas A ver Vale, es por aquí Es por aquí Es por aquí ¿Cuál es lo que estamos haciendo? ¿Qué misión? La de La del pirata La de Flocking Yo creo que es los redes Ah, no Sí, sí, sí Me ha pasado ya La de Flocking está aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Perdón Aquí estaban los de la lanza Aquí parece que no va a haber ningún Ningún monje De la lanza En el corazón Le ha sido un objeto Un momento En el agua Y también hay ricos de derontes Estos cabreados No, que son calonrejos Ya, ya, ya lo he visto Pero se puede bajar tranquilamente Eh, un arma Un arma todo guapa Vale, bueno Sí A verla Es una porra más uno Porra dispensa Es malísima Hace muy poco daño Bueno, pues Hace muy poco daño Adiós No, pero Un golpe fuerte Hace fuerte Que viene, que viene Que viene Es guapísima Hola Hace mucho daño Hace daño con la R O sea, con el golpe fuerte Pero mira el move Mira, mira Es que te ha tocado Por movimiento Stop ¿Me has pillado? Sí, sí, sí Te he visto O sea, sí Tenerla la tengo Pero me voy a caer con esta Sí, sí No digo si la habías cogido Aunque no te la quedes Mola coger las cosas Ojo, ojo Ojo Eh, lo sabía Fíjate que lleva la porra Mira que lo sabía Quieto Uy No tengo ganas Quieto Hace como un golpe muy cerrado Te lo he quitado Hueso brillante Quieto Ahí me ha dado Quieto Polinesi, hay un Oh, lo se ha barrido Hay muchos, eh A curar ¿Dónde estás? Está andando el de la lanza El ataque para antes Es como O sea, una embestida A ver Uy Quieto Espera ¿Qué ataque? Quieto Au Quiero que no se caen quietos, eh Quieto Policía Hala, vámonos La voy a poner un rato Porque me gusta como concepto Lo de quieto Es una puta mierda El ataque normal Es que es investir Ahora hay que hacer Elia Porque Borsa ya lo hemos hecho ¿Y Elia es? ¿Qué hora es? Nos da tiempo Hacer unas cuantas aquí Sí Elia Está al fondo Eso es una cueva Vamos a hacer Jokel Primero No, Jokel está más lejos A lo mejor me he equivocado yo Siguiendo el camino principal Elia Yo creo que Jokel está más lejos Yo creo que Jokel está más cerca Pero Si bajamos por aquí Si no se puede pasar Si no se puede pasar por aquí Bueno, vamos a Elia Y luego damos la vuelta Jokel, vale, vale O sea, digo Siguiendo por Si no va a ser a intentar Y de camino hay que pasar por Shilaren Claro Vale Se va a intentar a través Una montaña increíble O sea, vamos a seguir el camino Que sería, entre comillas, principal Vamos para allá A ver, aquí Aquí hay un bicho dormido A ver, un momento Aquí hay algo Oh Araña No, esto los Uy Vale, pero tú estás aquí Vale Pasa, pasa, pasa Aquí hay un Aquí hay un montón de Barbie Rino ¡Cierto! ¡Seprana! Ahí Ahí Te está pegando la Sí No, alguien, alguien Jolín Pero que esas lanzas Son muy grandes ¿Seprana? Vale, lo veo, lo veo, lo veo Espera, espera Que lo veo Pega el de las lanzas Lo vamos a pillar, chaval Pero mira luego Es un pavo súper alto Que tenía 90 lanzas Y tengo 37 Que no sé qué ha pasado Que me he emocionado Que no sé por YouTube Parece un caballero negro De los que lanzan Las flechas gigantes No, pero es un gigante No, pero es un gigante Me gustaría darle alguna lanza Ahí Ahí arriba Vio un objeto Estaba el tío Cazando al cangrejo Se ha quitado con la mitad Alto Bastante más práctica El lanza normal Seguro El gigante siempre se lo borra Aquí arriba hay un objeto Donde estaba el gigante Donde estaba el gigante ¿No? Sí Ten cuidado con tus amigos No los despiertes, por favor Voy a tener pesadillas con ellos Wow, súper señor ¡Hola! ¡Es un ninja! ¿Has visto aquel objeto, no? ¿Cuál? El de aquí, el de aquí Sí, aquí arriba Aquí hay uno, ¿no? Arriba ¿Estás? Aquí, aquí, aquí ¡Ah, sí, no lo he visto! Viene un cangrejo Es un búlgo O sea, a mí los cangrejos Es que hoy me dan mucho miedo Es en el Dark Souls 3 En la zona de que hay mucho pan Hay cangrejos Ah, sí Pero son súper horribles ¿Pero por qué no te puedes mover? Bueno, estos cangrejos Parecen que están acorazados En plan Es que la armadura Que no es natural Son piedras, loco Ah, pero ¿Qué es el diseño? Parece como que está Tachonado en clavos ¿Lo ves? ¿Es verdad? Lo han armado O sea, lleva piedra Y encima tachonao Claro ¿Qué es más fuerte? ¿Una espada de piedra O una espada de hierro? Pues depende Haz que se golpeen A ver cuál Cuál se rompe antes Si la de La otra está muy afilada Aún puede partirlo Pero probablemente Te la vaya Desafilando Gigantón, gigantón, gigantón Ay, que se va ¡Hala! ¡Qué bicho! Adiós Espera Que nos va a llevar Con sus amigos Pues espera, Cori Que detrás Detrás ¿Ves cómo nos ha ido Con sus amigos? Este también es grande Para ser una persona ¡Oh, ahí va! Ha vuelto Me voy a curar Me voy a curar Es de los gigantes Lleva los ojos tremendados Este es hermano del herrero Hombre Ahí le queda un golpe Chao Ha dado loot, ha dado loot A mí no Al hijo grande, loco A lo menos a mí ¿Ves? Como algunos bichos Dan al hijo grande A uno y a otro no ¿Aquí había algo? No, aquí arriba no había nada Sí, es aquí arriba creo ¿Sí? No ¿Estás andando? Yo creo que No Yo he visto algo grande En algún sitio Vale Sería lo grande El bicho que hemos matado De las lanzas Y ha desaparecido Claro, claro Aquí no hay nada Aquí es por donde hemos Ido al pirata Voy, voy, voy Ah, te veo Si no, lo único que he hecho Es no subir ¿Dónde estás tú ahora? ¿Qué haces ahí arriba? No, aquí Hola Es que no sabía ¿Dónde estabas yendo? Ahí no hay nada Vamos, va Había Había ¡Hola! Si no le dejamos descansar Lo matamos Se ha adelantado A nuestros movimientos Ay, es que cuando se mueren Tiran veneno Espera un momento Espera Estamos ahora Tan relativamente ¡Hola, hola, hola! No, no, no Es que, claro Es que yo iba a tirar Primero las lanzas Me acaban de caer Dos lanzas En Joder Vale, vale, vale A un milímetro Cada uno por uno, eh Sí Yo voy a poner otro La lanza o no la lanza Le he cancelado la lanza Estamos ahora tan relativamente tochos Versus al principio Cuando una araña Nos va a tocar los dos Corre, corre Objeto, objeto Objeto A ver El juego Ya digo Es el Souls Fácil Pero al principio La primera araña Y los vagabundos Nos jodieron la vida Ah, bueno Sí, eso seguro La primera zona Es como lo peor del mundo Cada vagabundo Es una odisea Y la primera mazmorra Que salió una araña de esas Y se acabó Una vez que Que sobrepasas A ver un momento Que mire el mapa Una vez que sobrepasas Y entiendes un poco No, pero es como Han entrado los Souls Cuando no controlas bien la mecánica Ya, pero los vagabundos Tenían mucha vida Ah, este es malo Bueno Ah, vale Es malo Es que como este es justo delante Y no me dice nada Hola Oye, está parado Es un buen tío Es que es ciego Como me ha estado ciego Ya, la verdad Es que poco Uy, que viene su hermano Uy Que no tenemos cupones Uy, déjeme Vale Me has cancelado Si, también Estas cosas estuneando De una manera Otra raíz sabia Ahora En vez de un gozo Sí, sí, sí Ahora son todos raíz Todo sabio Lo siguiente será Una piedra sabia No Ey, ey Aquí arriba Aquí arriba Ah, vale Lo veo Ah, me caí Un poquito de parto Es una pluma Ah, bueno ¡Pumo! Espera, espera, espera Espera Menudo hostia No me ha metido Ya, es que Espérate Que me han tocado los huevos Ah, falló Es que tiene unas lanzas Muy grandes Oh, no Déjeme Que el otro me está lanzando lanzas No, soy yo Ah, no, eres tú Ahí se lo he volado Los del 3D En la cueva esta de las caídas Nos dieron la La cueva de las caídas Hacha de grau What? Hostia Si me hay muy buena pinta El nombre Luego Vale Es peor ¡Ah! ¡Ah! ¡Jolín! No te puedes ni parar A mirar un arma Es peor que la porra Pero es un hacha Me la voy a poner Peor, pero Es peor, pero el golpe fuerte Más fuerte Ah, no Yo también la voy a poner Es por la posibilidad de crítico Siempre Me la voy a poner un rato Por eso, básicamente Es que también La otra la tengo más Dos Y mete 172 Que es un monstruo Pero me apetece probar Un arma cuerpo a cuerpo Distinta Un ratito No, yo llevé hacha Un tiempo Ojo, que pega muy rápido No hay espadas Solo hay Hachas Hachas y porras Pero pega muy rápido Pega más rápido Que la porra Ojo con esta señora ¡Udo! Que hay super perro Super infierno Madre mía Que puedo pegar muchas veces Ay, que rueda No ruedes ¿Es un tonto? No, no mató Es que hace la mitad El daño Pero bueno A ver A ver la R Como la porra ¿Dónde estás? Lo bueno es que puedes pegar muy rápido Vale Lo que no quiero que pase Es que tire la porra Sin querer al suelo ¿Cómo vas a hacer eso? Nunca ¿Te la tiré? Nunca lo entenderé Le daría el triángulo sin querer Y no me di ni cuenta Al hijo grande Uy, pues voy Por aquí se puede Si hacemos el parkour extremo Sí Parkour extremo ¡Eh! Ojo Peña Mucha peña, eh Espérate Voy a poner el lancero, eh Ponerlo nervioso Vale Déjame regenerar esta mina Y me hago uno entero Ahí Ahora está en poco daño Ahí he pegado más rápido Pero bueno Pero parece que pega más rápido Un grillo de manzana ¿Cómo se llama esta zona? ¿Restos silenciados? No ¿Restos silenciados? Son Algunas esquinas Me ha salido muchas veces Ah Vale Tipo cuando hay un esqueleto y tal Si no me equivoco Sí, sí Tiene pinta Vale Eh A ver un momento Que me localice un poco Porque aquí no podemos entrar ¿No? O sea Sería por aquí Es que hay una Claro Está la torre esa Pero no podemos subir a esa torre ¿Verdad? No No parece una zona A la que se pueda subir Sí, espera Solo Vamos a hacer solo un ítem No, no se puede No se puede Muy alto Y no te deja Mira, si te dejase aún Lo de levantar a tu compañero Sí, si dejase tendría sentido Pero no Es para adelante Es aquí delante O sea Yo creo que por aquí Subir Sí, no Eso es retroceder un poquito Por aquí A lo mejor Por allí Podemos subir Y dar la vuelta Ay Ay patatoy Ay Ay patatoy Iba a cantar Pero Pero me ha podido el loot Vale Diego Te he perdido Aquí estás ¿Dónde está el bebé? Aquí está Por acá Objeto Si entras ahí Entras en la zona de misión ¡Eh! Objeto No entras No se puede entrar por aquí Lástima No te alejes Aléjate de tu amigo Es aquí La puerta está aquí Que tu amigo protege El objeto Por favor No me peguen Como entre aquí Y no bloquee el paso Sería un problema La verdad Está su bola Así que no hace nada Te mira un poco Con cara de Oye Se llama Se llama Homeopatía El monstruo Ah Aquí habíamos venido Aquí estaban los ciegos hermanos Los pollos hermanos Los pollos hermanos Tu viste Breaking Bad ¿No? Si Mucho antes Yo me la estoy acabando ya No la has terminado todavía Que vea un capítulo al día o así Te has acabado ese Kiro No Estoy jugando a esto Es que me quiero acabar Me quiero acabar El Gendel y el Lord Antes de que se acabe el mes Creo que a la Ah yo creo que al final Me voy a comprar el bundle Porque este mes No voy a pillar lo otro No me importa pagar 12 euros Y tenerlos para siempre Ah ¿Por qué te has quedado mirándole? No estaba mirándole Estaba intentando subir Pero que va muy lento Te ha pillado A ver si me más a mí No, claro Precisamente por eso No le estaba mirando Tiene la cabeza muy grande Es difícil huir de su cabeza ¿Tiene un nuevo viaje? ¿Por qué la poción? Ah vale Tengo una poción de daño ahora Le coge sin querer Tengo una poción de daño Bueno Hay que ser imbécil Si los grillos no curan Los grillos te dan estamina Sí, sí Es aquí delante la brujilda Espera un momento Me voy a comer como 20 zapotes Pues si alguien O sea Seré subnormal Si ahora te pregunto Ahora tengo regeneración de estamina Y mucho daño O sea Que se me ponga delante Lo que haya Hola Espera Vamos a matarlos Full lanceros Oh Espera No era la lanza No se mueren tío Matalos Y yo los distraigo Vale Daré uno afuera Que uno se ha escondido Para atrás Que locura Tío Cuidado La piedra dos veces Hay dos más Aquí abajo hay dos Baja de ahí Baja de ahí Me rodó la dirección contraria Mórete Estoy quedando sin lanzas Oye que hay un gordo Sigue pegando Mientras pegas te mueves Es que llevas las lanzas por un pixel Mata Mata al de abajo Yo me encargo de los lanceros Vale Uno menos Uno menos Hay uno abajo Vale No 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 me quedaban pociones No pasa nada Llego corriendo Voy a curar con zapote Si te consigues salvar Llego corriendo O sea La zona Ya le digo Estos souls Una vez llegas rápido No pasa nada Oh vale Vale Me equivoco Voy a morir No voy a morir Pero Va a terminar ya La quinta de yo Me quedan dos No Hay muchísimos Ya voy Si estoy Vale Yo estoy pegándoles Como puedo Tan solo me queda un rato Largo A ver Como de distancia Bueno Si sigo el camino Te alcanzo No tengo ni que virar Oye En el camino principal Hay como un montón de objetos Que no hemos cogido Mierda He matado No se mueren Tío Ay que me dispara Ay Ay Hay uno al que le he metido Como cuatro lanzas Y le dan Porque se echa para atrás Vale Se ha muerto No se muere Que me cago en Dios Voy a poner las lanzas buenas Oh Cuanta peña En el camino principal Buah Me han dado Seguro que Asen Si te lo haces corriendo En plan corriendo Siguiendo solo la senda Que te pones Solo las principales Te lo haces como correr El de Speedrun Tiene que ser como una hora O así Sin glitches Ni bug Vale Llego ya Vale Estoy aquí Por suerte Aquí otro Hijo de puta Que había uno escondido ¿Te ha matado? No Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Vale Yo no tengo nada Me he gastado toda la curación Aquí A ver si nos pasamos esto Sin que me muera yo No pasa Seré tu tanque Es lo más bonito Que me han dicho Lo has hecho bien Pequeño Padawan Son todo cabezas de flecha Me podían dar lanza Al menos Y aquí he gasto 50 Sin el paso intermedio Otra Raíz Sabe Uy Me he dejado aquí Sí Vale Ojo Que había uno detrás Me ha peinado Me ha peinado Ya se ha muerto Madre de Dios A ver Al fin y al cabo Esto es una ciudad Se supone Que Vive gente Y están con lanzas Todo el día esperando Y te ves llegar Alguien ya Me estoy aburriendo Bueno ¿Qué crees que hacían Los arqueros de Anor Londo? Madre mía Pero eso Es horrible La mini rampa Con los dos caballeros Que te lanzan Las flechas gigantes A ver Espérate un momento Porque la misión está aquí Está aquí arriba ¿La misión es matar a alguien o es? No es Pero hay que subir A ver un momento ¡Jolín! ¡Holo! ¿Y por qué a mí? Lo acabo de ver Todavía hay uno Echa pa' atrás Echa pa' atrás Echa pa' atrás Echa pa' atrás ¡Oh, fuck! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Tranquete tú Que yo me lanzas de atrás también No podemos avanzar ya Es que no podemos avanzar Tenemos que ir con cuidado No estoy sin nada a cero Vale A ver A ver Amara Si me matan Haré la de correr Y volver aquí ¿Cómo has hecho tú? ¿Tú me esperas? Es lo bueno Se corre rápido Lo bueno es que si no hay que reiniciar la zona Porque uno sigue vivo Vale, vale, vale A ver Por aquí Será por aquí Será por aquí Intenta no llamar a esos ahí delante Me voy a comer las setas que me quedan ¡Jolín, que todavía hay uno! ¿Dónde? ¿No todavía había habido una lanza? No me he fijado ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Sube aquí! Estaba atrás ¡Qué gamberro! ¡Ay, que hay tres o cuatro! Yo voy a jugar el de final Tanqueate a estos Tanqueaos Fuertos Humillaos Se lo hemos explicado ¡Oh! Hay más, ¿eh? Quiere pengarte de los de la fortaleza Están aquí Espera, espera, espera Que aquí hay un objeto Aquí también ¿Dónde estás? Nada, cabeza de flecha Voy, voy, voy Esto, esto, esto Voy para allá, ¿eh? Ah, mira Está aquí el tío Que hay que matar O salvar O algo Está huyendo Ojo, ojo, ojo Cuidado Vale, esto se rompa Primero los de la fortaleza Te voy a poner otro Ah, que hay un salto Espérate, vamos a lanzar ¡Ah! Gracias Putra casa Oye, el tío se ha ido ¡Oh! ¡Hala! ¿Dónde se ha ido? ¿Qué pasa? No, no sé Se ha ido ocurriendo Una alabarda ¡Que esta arma sí que es buena! ¡Una arma que hace más daño! No puede ser Oye, mi hacha Alabarda dorada imbuida en ceniza más uno Madre mía Esto es para mí Cuidado con los lanceros Vamos El objeto que había delante ¡Holín! ¿Pero de dónde salís? El tío se ha ido a China Bueno, está aquí delante El tío Ariel Me gusta este arma No lo sé Pero me marca aquí delante El mapa ¡Detrás! ¿Pero de dónde? ¿Ese salen? ¡No! Oh, pues yo también he muerto ¿En serio? Sí Hay que matarlo ¡Oh! ¿Pero por qué hay tanta gente? Son un montón Pero que se ha salido de nada Aguarda en la puerta Y vamos corriendo La piedra Sí, sí Y vamos corriendo Pero que son demasiados Desde luego Van a ser las dos Sí, vamos a ver si hacemos esto Y ya acabamos Pero vamos a hacer esta No vamos a dejar a media Gestión y cada vez Sí, sí, sí Pero que son Un juego de gente ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Estás, ¿no? Aquí Estoy en la piedra En verdad me has Me has salvado Con lo de que hoy no haya cena Porque también me han dicho De que era las seis Y digo ¡Buah! Me voy a ir de mi casa a las seis Y voy a volver a las Después si vamos a hacer ¡A la bala! ¡Voy! Aquí huele a pluma de la cena Abajo Abajo a la izquierda Ya, pero que hay objeto Vale, voy ¡Uy! No me gusta el monse De la alabarda Pero, ¿eh? A mí sí El ataque para adelante Y la R hace el ataque Y la torre Es de alabarda Odio las alabardas Es que es muy cheto alabarda La verdad ¿Dónde estás? He seguido ¿Hacia dónde? ¿Dónde está el monje? No he bajado No he bajado Todos he bajado Ah, no Yo he bajado Aquí está el monje O sea, puedes venir por aquí Es solo Pero no da igual Es solo para rodear No pasa nada Abajo ya Guau, con esto lo mantengo a raya, chaval Va por ti Hola Qué viaje Hola, qué hostia Ojalá un tendero Espérate A ver si puedo activar la sincronización vertical Ah, no, no la tenías Ahora no Es que a veces me da raya Es que me da bien Ahora me va bien con sincronización vertical Depende del día Y si no Me salen muchas rayas ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí No te veo Ah, hola Cuidado Detrás Tonto Es que aquí empieza a venir gente Ahora, eh O sea, vamos a pasar Ahora prepárate para pasar corriendo, eh Me pongo en el escudo Porque está hecho Para que tú veas A por el tío ese Y entonces tapas en 50.000 Así que sígueme, sígueme Sígueme corriendo Sígueme corriendo Corre en zigzag Sí, como Tengo que descansar Tengo que descansar Joder Seguro que hay como muchas cosas Pero casi todo será raíces Y... Las disfruten Esas, hombre Ah, ya está Vale, ahora Llega a la zona ¿Qué hacemos? Desde aquí podemos intentar matar Desde aquí, desde aquí Pero un momento Voy a ponerme las lanzas guays Las explosivas Nada, es más alto Es más alto Más todavía Joder Saca plus Claro, lo bueno es la explosión Voy a adentrar un poco Joder ¿He matado a uno? Ah, no Porque no me ha dado el alma Jolín Ya nos está pegando el de abajo Mira esa Mira esa Mira, que no se mueren Vamos a pasar corriendo Nos importan los de Los de arriba En realidad Vamos a pasar corriendo ¿Sí? ¿Nos hacemos a este rápido? ¡Ay! Por ahí Te están tirando un montón de alabardas Aquí abajo El puente No nos pueden dar ¡Aquí hay dos! ¡Urfa, entra aquí! Aquí no nos pueden dar Ya te ayudo O sí Yo creo que sí que nos están dando Poco, poco, poco Nos dan poco Nos dan poco ¿Y mis alabados dónde estaban? Arriba Subimos Subimos y los matamos a cuerpo a cuerpo Es que vas a convocar Por aquí, por aquí Vas a convocar un montón de gente ¿Por aquí, por aquí? No, pero por aquí no era arriba Es otro arriba Bueno Es otro arriba Los que vengan aquí los matamos Pero aquí no viene ninguno Vale Sí, viene un gordo ¡Jolín! Repárate Oye, oye un lánzaro aquí Este lo matamos aquí ¡Ay! No tengo ¡Que no tengo estamina! ¡Joder! ¡Perdad mía! Vale Vale ¿Dónde era? Arriba era por a la derecha Un momento, un momento Un momento Me cambio las lanzas ¡Corre! Ya, ya, ya está Era a la izquierda No era a la izquierda A la izquierda Sígueme, sígueme, sígueme ¡Corre, tic-tac! Mejor correr Vale Si no, nos vamos a quedar Son muchos Y aguantan muchas lanzas ¡Hoy va! Vale, yo de la derecha Tú de la izquierda Bueno, de los dos Espera, deja que venga Deja que venga Deja que venga Que si no te van a dar los otros Me van a curar ¡Veje, mis runas están aquí! Sí, la mía está ahí alante ¡Ay! Ya está, ya está, ya está Le damos rápido Y acuérdate de moverte de vez en cuando Para las lanzas Vale, para adelante, para adelante Con cuidado ¿Pasamos de lo de las lanzas o qué? Sí, 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 sí Que jodan ¡Vente aquí! Espera Hay uno detrás Vale, vale Uno no A torce Vale, me llevo a unos Toma dos, te mando ¡Ay, que hay tres, que hay tres! ¡Que hay tres! ¡Me curro, me curro, me curro! Estoy bien, estoy bien La alabarda aturde un colentonazo, eh O sea, puedes hacer como Golpe, 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 golpe Y los dejas Que no se pueden mover Jolín, que hay otro ¡Jolín, que hay otro! ¡Hay dos! ¡Jolín, que hay otro! No, pues este ya es el ¡Eh, que se escapa! Mira aquí, hijo de puta ¡Ya! ¡Me cago en la leche! Vámonos de aquí Le he metido un lanzazo en el pecho Como debe ser Aquí hay un objeto Claro, es que era un vagabundo De una... De un solo toque O sea, en realidad era una mierda Pero claro Qué sitio más horrible, tío Sigue por aquí a ver si hay algo Aquí arriba había el objeto este De encima el cangrejo O sea, por aquí no va ¿Aquí? No, al otro lado Ahora vamos, ahora vamos Nos hacemos esta zona bien un poco más Por aquí parece que se sigue No, por aquí parece el camino principal Ah, no, es por allí ¿Sí? No ¡Ay, cómo! ¡Oh! El camino principal era Nosotros hemos subido Ya, ya, ya No, pero se puede ir por arriba, eh Y como te rayes por abajo del mapa también Solo por tener la... La ventaja táctica ¿Tú conoces la dice en el siguiente táctica y estrategia? No mucho Creo que no ¿Cuál es la diferencia? Táctica es cuando... O sea, estrategia es un objetivo a largo plazo ¡Oh, no! Uy Cuidado que está abajo, eh Vale, estoy bien Vale, ven, 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 ven Estrategia es un objetivo a largo plazo Estrategia es un objetivo a largo plazo Como por ejemplo Quiero ganar esta... Quiero ganar esta guerra Táctica es un objetivo a corto plazo Por ejemplo Tengo que matar a tal general para ganar esta guerra La táctica sirve la estrategia Qué guapo Ah, claro Por eso las decisiones estratégicas de economía eran a largo plazo Y las tácticas son a corto plazo ¡Ja, ja! Esto lo he aprendido del ajedrez Pero... Sí, también ¿Dónde estás? Aquí ¿Seguimos o qué? Lo que tú me digas Es que esto se larga mucho por aquí Es... ¡Oh! ¿Eso es una piedra? Si es una piedra, sí Creo que... No, es una especie de cosa que veía Creo que es una piedra, eh ¿Dónde? Pues te sigo Creo que puede ser una piedra Pues es una piedra, vamos ¿Dónde estás? No te veo ¿Me ves? He bajado, he bajado Sí, te veo Dale, sígueme Claro, es que es el otro camino Pues ojalá veáis una piedra Y no tener que pasar por el agujero de la muerte Espera, te lo miro y te lo digo O a lo mejor no es una piedra, eh Murillas fragmentadas ¡Hala! Que vamos a ir al castillo Sí, sí, es una piedra, es una piedra Vale, pues por aquí se cambia de zona Por aquí vamos a ir al castillo Que es la misma zona, pero... Cierto Y la primera misión que tenemos es delante Así que mañana empezamos O mañana no sé cuándo Vamos a... Eh, te lo diré No sé si mañana puedo Vale Ahí ¡Hala! Estamos en la piedra ¿Entregar? Yo creo que de las dos metas Nos siguen pegando Bueno Vamos al descansar a la mano Pero eso termina aquí ¡Hala! Un saludo todo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!